Que va a grabar vídeo, para que te vea tu madre ¿De verdad? ¿Estoy de acuerdo o no? Seno cuadrado de x igual a 1 es que o seno de x es 1 O seno de x es menos 1 Seno de x es 1 es 90 Y en menos 1 es 270 Ya está